Si bien en el mes de enero batí mi propio récord, en el mes de febrero no. También os digo que estoy dentro de mi media para el mes de febrero, está muy bien. Hoy vamos a hablar de los libros que he leído en este mes de febrero. Vamos a empezar. Hola vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy voy a hablaros de los libros que he leído durante el mes de febrero. Normalmente en el mes de febrero yo no suelo leer mucho y este mes de febrero no ha sido una excepción. O sea, mucho he leído para el mes que es. El último libro del que os hablé en el grab-up del mes de enero fue El cielo de piedra de Jimmy Sin, la tercera entrega de La tierra fragmentada. Tenéis ya un vídeo en el canal en el que os hablo más o menos de algunos de los factores que aparecen en la trilogía que hace que sea muy llamativa estas lecturas y os invito a verlo después de ver este vídeo. Y el primer libro que leí en febrero fue El último mago de Lisa Maxwell. Vamos a hacer aquí todo lo antinaturalmente posible porque ya os digo que estamos probando este ángulo, para mí es extraño. Pero bueno, El último mago de Lisa Maxwell, una novela que trae a librerías el sello pack de Iceres Urano. La tenéis en librerías desde diciembre y en breve tenéis en el canal la reseña, el vídeo de 6 claves de la novela. Fue una lectura muy entretenida. Como os digo, este mes de febrero para mí es muy denso y muy dentro de lecturas, así que entra dentro de lo normal. La novela me ha resultado muy entretenida, muy amable con el lector y muy bien distribuida la acción a lo largo de la novela. Es una novela que me parece que es relativamente larga, son 500 páginas en las que la autora no solamente se interna en el planteamiento novedoso que hace de las facultades humanas, sino que también intenta mostrarnos el asique de los personajes, cuáles son sus motivaciones personales, su historia de fondo y lo trabaja muy bien. Se interna en el Nueva York de principios del siglo XX y utiliza personajes de bajos fondos con ese tono tan pintoresco que suele caracterizar a esta historia que entra dentro de lo paranormal pero que intenta asirse a la parte de la fantasía urbana que termina caracterizando el talante de la novela. Ese tono tan lleno de ilusionismo, con tantos matices, se refleja la lectura y la verdad es que me resultó terriblemente entretenida y los personajes me resultaron muy amables y muy fascinantes. Está muy bien conseguida. Y dentro de lo que cabe es una novela juvenil muy al uso pero tiene esas características que la hacen muy recomendable. Lo siguiente que leí era una lectura obligatoria porque teníamos una visita con la autora en Madrid, fue La importancia del 15 de febrero de Sofía Rey y digo que era de lectura obligatoria porque debemos estar allí hablando en persona con la autora y fue una experiencia pues estupenda como suele ser y además descubres esas facetas diferentes del autor que se pueden reflejar en la novela pero no siempre terminas de ahondar en ellas a través de la lectura de la obra. Sofía Rey es una persona maravillosa, con un talento magnífico y con una forma de escribir que se refleja en sus novelas. Tenéis también en el canal reseña de esta novela, vídeos y esclaves de, por lo tanto os recomiendo que le echéis un vistazo para que conozca un poco más la obra de esta autora y recomendaros su lectura. Sofía Rey aparte de una novela, una comedia romántica distendida, sencilla y con un argumento muy original y muy actual que habla un poco no solamente de los personajes que están muy bien conseguidos sino también del terreno social en lo que se mueve actualmente de la gente cuando intenta buscar pareja. Este tipo de mezclas que no terminan de ser ni románticas ni realmente ser novela de género me encantan porque a una persona como yo que no le temen de gustar la novela romántica per se pero que le gusta picar dentro de ese campo es fantástico porque ni recarga ni sobrecarga y además pues le da un nuevo aire de frescura a este tipo de novelas. Me encanta la producción que se está teniendo últimamente en este campo y Sofía Rey pues abandena una novela diferente dentro de la novela romántica y me encanta la lectura que os la recomiendo, que os voy a contar. Es que fue una novela que leí de forma tan ágil que de verdad que os la recomiendo o sea es fresca, sencilla, amable, amena me encanta y además estas imágenes tienen su punto divertido su punto ameno, su punto extravagante que también me gustó que tuviera un punto extravagante aunque para mí algunas cosas eran un poco exageradas pero extravagante. Bien, la siguiente novela que leí mientras volvía de hablar con Sofía Rey fue A que la princesa se salva sola de Amanda Loeffleis no es una novela, es un poemario y yo no sé leer poemas sin embargo me llegó esto de parte de Spasa que lo publica durante este mes de febrero que me pareció maravilloso de la muerte la forma en la que está editado porque la letra es roja roja, roja, roja o sea, he hablado de él en el book haul anterior y vale o sea, no me lo esperaba tiene una narración que me dejó un poco descolocada tanto en cuanto al objetivo final de este tipo de recopilación al mensaje y luego por otra parte me dio sobre todo la sensación de que la poesía se ha deconstruido últimamente y ya no es lo que era ya no hay tanto simbolismo ya no hay tanta pretensión dentro de la poesía y eso está bien porque lo hace mucho más accesible pero por otra parte pierde ese estatus y pierde ese romanticismo inherente al simbolismo que venía con ella claro poesía moderna yo que os voy a contar en general creo que está muy bien y tiene un mensaje de autoexploración y de autosuperación muy importante y si os gusta este tipo de lecturas que llenan un poco los huecos de vuestra autopercepción os va a interesar mucho esta lectura además es un libro al que hay recurrir de forma habitual no es simplemente una novela de pasada me he descubierto rememorándolo y leyendo habitualmente habla del duelo habla de la infancia de la madurez de la adolescencia así que os invito a que le echéis un vistazo y luego otra novela que es a ser especial para el canal porque yo la he hecho especial se trata de Tu voz casa amor y yo cobertura de Bruno Oro tenemos entrevista en el canal de este autor y os invito a que le echéis un vistazo me pareció maravilloso la lectura mejor imposible porque el momento, el tono la perspicacia, la ironía el humor que transmite y toda esa conjunción de ideas que ha dejado traslucida a través de esta historia maravillosa no os puedo decir otra cosa maravillosa hablemos un poco más de él en el book haul porque me ha llamado hace relativamente poco y luego también hablar con el autor ha reflejado muchísimo esa idea tan hedonista y tan liberal y también tan llena de perspectiva que tiene el autor de la vida y me encanta yo que os voy a decir creo que hace un tanto de autocrítica a la par que intenta mimarse un poco como persona sobre todo el personaje y luego por supuesto está el hecho de que el argumento para mí es fascinante y entra de nuevo en conjunción como con la novela de Sofía Rey en esta mezcla pispireta de entre comedia romántica y toques muy actuales casi pseudo-futurista que suelen dar algunas veces algunos autores a sus novelas simplemente para que cambie un poco de aire y lo han conseguido Sofía Rey hablando de aplicaciones para encontrar pareja y de crear aplicaciones para encontrar pareja y aquí Bruno Oro narrando desde el punto de vista del móvil del personaje principal que vamos a conocer en la novela creo que ha hecho un fantástico trabajo adquiriendo este nuevo punto de vista y nos ofrece también pues una nueva forma para integrar esa tecnología todavía más en nuestra forma de hablar de nuestra sociedad porque muchas veces esto nos trasciende tanto como debería una cosa que me resultó muy curiosa que el uso de las redes sociales y el móvil tiene que trascender pero quizá no siempre lo haga de la forma más anatómica posible dentro de las novelas la novela que empecé a leer y que estoy leyendo todavía porque como os digo Inestabilidad máxima es Una obsesión perversa de Victoria Schwab y me está gustando la lectura lo estoy pasando bien de todas formas me está costando mucho leerla porque es muy difícil dejar el libro sin embargo como tengo más cosas que hacer en la vida pues no puedo estar todo el rato pegada al libro y eso lo noto mucho porque siento la constante necesidad de ir a por él de leerlo pero no siempre puedo os contaré más en el siguiente grabar que me ha parecido en la novela y por supuesto tendréis las reseñas pertinentes de esa historia porque o sea es Victoria Schwab vale de manusear el libro y esas cosas lo hacemos en el book haul así que os invito a verlo o sea de momento Victoria Schwab me ha sorprendido mucho en el argumento y el otro día estaba hablando con mi marido y me pareció fantástico y tan atinado la forma en la que Schwab Victoria Schwab hace uso de ciertos argumentos bastante manidos por otra parte y luego lo lleva es que ahora mismo acaba de leer un pasaje tan maravilloso que cuyo simbolismo no me pasa desapercibido que es que yo que os puedo decir de esta novela que es fantástica solamente por esos pequeños detalles esas pequeñas pinceladas que solamente las personas que le gusten los superhéroes o simplemente aquellas personas que hayan vivido Marvel un poquito se va a sentir hiper hiper identificada pero a un nivel como muy serio como muy crudo como muy real muy plausible y eso es lo que me encanta de lo que ha conseguido en esta novela y cuando termine de leer la mitad y todos los spoilers y todos los giros argumentales maravillosos que estoy segura que tiene de parados para la mitad final de la novela que es por donde estoy pues ya os contaré y como veis pues no he leído mucho más en esta ocasión estoy en un ángulo extraño y además en un tono de voz extraño no sé por qué pero no me ha dado por exaltarme especialmente así que os he contado mis lecturas de forma pues en un tono pues muy íntimo en fin espero que os haya gustado el vídeo espero os hayan interesado mis opiniones acerca de estas lecturas han sido bastante entretenidas estoy bastante conforme creo que la que menos me ha calado ha sido el poemario de Amanda Loeffleys aunque he visto obviamente el simbolismo y la carga emocional que lleva consigo de todas formas no me he sentido identificada todavía en el estado emocional en el que quería ponerme la autora con sus poemas el más flojo de todos luego me ha parecido maravilloso el libro de Sofía Rey y os animo a que le deis mucho cariño si tenéis oportunidad y también interesante la novela de Lisa Maxwell el último mago creo que es ese tipo de novelas extendidas sencillas juveniles que invitan un poco a disfrutar del punto de fantasía en una novela pues eso de ilusionismo y virguerías de principios del siglo XX vamos a aquel que le guste el ilusionismo le va a gustar esa novela y a aquel al que le guste lo paranormal también la va a disfrutar así que os invito a ello y ya está esas son todas mis lecturas del mes de febrero os invito a que si todavía no estáis suscritos al canal lo hagáis para que sigáis descubriendo conmigo más novelas como esta mis lecturas mes a mes y si ya le estás muchas gracias por estar ahí nos vemos en un próximo vídeo